Un usuario del sistema de transporte colectivo, STC, metro de la Ciudad de México, sufrió un fuerte golpe en la cabeza cuando esperaba en el andén de la estación San Joaquín de la línea 7, debido a que de acuerdo a testigos del incidente, no respetó el límite de la franja amarilla. Los servicios de emergencia que se trasladaron al lugar de los hechos destacaron que el afectado sufrió una contusión derivada del impacto, mismo, que incluso provocó daños en el parabrisas de la cabina del operador de la unidad. Por el incidente, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina encargados de la vigilancia de la estación en cuestión, acudieron al lugar donde el hombre permanecía tirado en el suelo, hasta el arribo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes asistieron al afectado y lo trasladaron a un hospital de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!